¡Cierra los ojos! Venga, cierra los ojos. Mete la mano. Remueve bien. Chan, 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 chan. Uno, coge uno. Bueno, doy paso a mi compañera. ¡Qué nervios! ¿Quién habrá ganado? Puede ser que sea una persona precavida y que esté aquí con todos nosotros. El ganador de esa fantástica Xbox tan esperada y ansiada por tantos y tantos niños y niñas, ese nombre y ese ganador es Juan Andrés Ruiz González. Sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Sabes lo que ha pasado? No. ¿No sabes nada? Pues te lo digo ahora mismo. Acabas de ganar una Xbox. Ya, porque vamos a repartir unos premios muy, muy merecidos, porque la calidad ha sido espectacular en todas, el vídeo, en fotografía y en robótica también. Y el primer premio, como no, para Jay Zamandé. Bueno, bueno. Ahora, bueno, Wifi, ¿qué? ¿Cómo te encuentras? Estoy estupendamente rodeada de gente tan encantadora. Sí, sí, tan encantadora y tan creativa, porque Archena, desde luego, ha demostrado tener el listón muy, muy alto. Y el primer puesto para Fuensanta y el regalo es un iPod, Saffil. Bueno, vamos a recibir con un gran, gran aplauso a Juan Andrés González, ganador de la Xbox. Porque son fantásticos todos. Bueno, bueno, esto es fama, ¿eh? Directamente a la televisión. Nos hemos sentido genial, mostrando un poquito lo que queríamos. Todo el mundo, el universo de las nuevas tecnologías. Habéis conocido a Wifi. Y chicos y chicas, hasta el año que viene. Esperamos que lo paséis muy bien y que el año que viene nos deis muchas más sorpresas. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Adiós!